El próximo viernes 8 de noviembre a las 20 horas vamos a hacer retransmisión de la película del brujo Enfrente al espejo y tendremos la presencia en este caso del invitado en honor, que es el propio Kini. Lo que está previsto es hacerlo en la Casa de Cultura de Castro Polo a las 8 de la tarde, una charla coloquio con Kini para todo el que quiera hacer preguntas y tal, y después hacer la reproducción de la película que está tan ahora mismo en auge y lo haremos en conjunto con la peña esportinguista de Vegadeo. Las actividades quedan un poco pendientes de cómo tenga el horario Kini, porque tenemos la confirmación de él, que sí que para las 8 que estaría, o las 7, pero si puede venir todo el día lo que queríamos hacer era llevarlo por los colegios para hacer charlas con los crios y respecto al deporte. Este es un conjunto que hicimos a través del Ayuntamiento de Concejalía y a través también de la peña, con los contactos que tuvo la peña, que hay que agradecerle la misión que tuvo aquí para hacer este trabajo, entonces decidimos hacer este impulso en conjunto y yo creo que va a ser muy gratis.